Esto se llama... ¡O parecer! ¡Se lo puede ser! ¡Otra vez un aplauso! ¡Venga la pausa! ¡Una, dos, tres! Quiero parecer Si un minas no me puede ser La de tu vida Si no me miras, bebé Mucho yo intenté Por levantar la voz Por respetar el interés vacío Cada río de tu piel Cada día Nunca me supera ¡Otra vez un sueño ya se está! Con un abuso de pinguina Ya despertar Quiero volver a intentar Yo sé que cosas son No tienes la suerte más que el mundo Porque no sabes nada de mí Ya que me alcanzas ¡Vamos! Cuando lo logré No sucedió Yo estoy loca Tan enamorada ¡Eso! Tengo un sueño y siempre haces estar Como una luz de la luz que me iluminan Y al despertar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!